Parece que ella es un anime, Charisse Theron la más elegante de los Oscars Creo que todo equilibro su cabello corto, muy chic, la columna esa blanca, se veía sexy Los accesorios adecuados, yo creo que fue la virtual ganadora de esta forma roja De esta edición 85 de los Oscars, como podemos ver aquí ¡Suscríbete al canal!